Música Nosotros tenemos una línea que se llama de promoción para el ingreso y hacemos un acompañamiento psicopedagógico a las personas que quieren ingresar a la universidad pedagógica a través de un proceso de formación, entonces tenemos los talleres para aspirantes que precisamente hoy estamos realizando el taller Rol Docente en Colombia y es también una mirada hacia los proyectos de vida de las y los sujetos para pensarse como docentes de esta sociedad. Disfrutar ser maestro significa que si tú vas a compartir, porque se trata de compartir, ya se pasó la época en que el maestro se paraba al frente y daba la conferencia y después aplicaba una evaluación y recogía todo lo que los demás alcanzaron a aprender. Cuando tú compartes esa situación de aprender y enseñar con las personas, tú estás siendo cada día mejor persona. O sea, ¿qué significa? Que el maestro tiene que cada día ser mejor sujeto humano, mejor persona, porque como decía el anterior profesor, porque uno como maestro lo que hace es servir. En la medida en que para nosotros es importante que los aspirantes tengan mucha conciencia de que es tomar un rol docente, de que desde lo vocacional y desde lo profesional ellos tengan los elementos necesarios para saber que están tomando una lección que marca un proyecto de vida, que como tal no es solamente una decisión, sino es ya materializar su proyecto de vida. Me dicen, ¿por qué filosofía si hay tantas carreras? Porque es mi felicidad. Yo quiero que ellos vean mi amor por la filosofía, vean hasta dónde he llegado por la filosofía, ya sea filosofía, literatura, estudios literarios, historia, lo que sea. Pero que ellos vean en mí, esa persona que dicen, ¡guau! ¿Hasta dónde llegó? Por su filosofía. ¿Cuántas cosas hay? Y para ir visualizándose dentro de la universidad pedagógica, desde sus experiencias, sus conocimientos con las diversas comunidades que tienen, sus pueblos, porque son personas representantes de diferentes grupos o comunidades diversas, quienes quieren cambiar sus comunidades a través de esa formación que brinda la universidad pedagógica. Y el ejercicio de hoy es pensar sobre qué es lo que quieren aportar como docentes, visualizándose como docentes, en la construcción de un proyecto de vida, y es también esa inquietud que ellos tienen frente a por qué queremos ser maestros y maestras de la sociedad colombiana. Que haya una unión entre estas personas que tienen mucha sabiduría, que algunos tuvieron sus estudios y otros no pudieron estudiar, pero igual el vivir diario también es un aprendizaje y un saber. Entonces esas personas para nosotros como jóvenes son muy importantes. No es solamente ir a enseñar por enseñar, y creo que lo que decían en el taller pasado era muy válido, de que no solamente la educación se vive como desde un aula, sino también desde el quehacer diario. Pero nosotros también podemos hacer que un aula se vea como el quehacer diario. Gracias. 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 Gracias.